Es un lucho farachano Es un buen rincón Con la carta de su adiós Oye Es una tiza rica Ajá Es un lucho farachano Es un buen rincón Con la carta de su adiós Oye Oye Muy fiel Y tu amado Sabor Mueve otra vez Tú estás Mi reino Te veo llegar Y sin darme Contestir Tu nombre Me quedará Sigue Sigue Mueve otra vez Y su Mueve otra vez Número Es un hombre Es muy puente Y ese son Hule Es un líder Para montar Porte Voz So Bat En el cielo, el reloj, mi cuerpo se quitó Vamos a vernos haciendo las ruedas, estamos haciendo las chicas del tercer sexo Haciendo suena, echando el chavoto, ahí va Esta asesinaria, en el cielo, el reloj La práctica, no es el panaciar Quiero que la noche, cuando el diversario Se otra vez no está, no hay no tenerlo llegar Y si da mi cuenta en fin, mi nombre Esta noche para seguir por el caer Nueve otra vez tú no estás En la prisión negro de mi ansiedad Busco a buscar un beso de mi aguanta Pero no te voy a dejar Escúchame ¡Ay mamá! ¡Es el tiempo del oso! ¡Dando a familia, caballero! ¡Pellón de los dueños! ¡Pellón de los dueños! ¡Hoy! ¡Saludas! Cuando fuera de otra vez tú no estás Y hoy no te voy a dejar Camila y un día callejón de estar Con su miedo ¡Es el tiempo de buscar un beso de mi ansiedad! ¡Saludos! Yo quiero un inconsciente En el recto de mi ansiedad Tu emoción de estar ¡Pellón de los dueños! ¡Pellón de los dueños! ¡Pellón de los dueños! ¡No te voy a dejar! ¡Pellón de los dueños! Espero que lo haya fuera ¡Pellón de los dueños! ¡Suscríbete! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.